Narración Melina Morales Mensaje enviado por Yeshua A quien conocimos en la tierra como Jesús La soledad, una parte necesaria de vuestro camino Queridos amigos, soy Yeshua, os saludo a todos desde mi corazón Perciban la luz que nos envuelve y que emana desde el corazón de cada uno de ustedes Yo acojo esa luz en mí y les devuelvo su reflejo Para que sepan, sientan y reconozcan quiénes son Trabajadores de la luz, portadores de la luz Su propósito más elevado, su aspiración Es manifestar toda esa luz aquí, en la tierra Desde vuestro corazón y vuestra alma Sientan ese deseo en su interior En todas las células de su cuerpo Están aquí para permitir que su luz brille sin trabas Sin culpa ni vergüenza Háganlo ahora mismo Abrid todas las células de vuestro cuerpo Y sientan la luz que en ellas palpita Dejad que se propague Dejad que brote en vuestro abdomen Y vaya subiendo por el corazón La garganta La garganta Los ojos Como si os desbordara Porque eso es lo que la luz pretende Su naturaleza es brillar como el sol Han reprimido su luz durante demasiado tiempo Y ha llegado el momento de dejar atrás las inhibiciones La contención La resistencia Que alivio que os permitáis y podáis hacerlo Porque reprimir la luz Que de forma natural y irradia desde vuestro interior Requiere de mucha fuerza Ocultar su luz Les exige un esfuerzo considerable Y les genera muchísimo estrés Lo que hace que terminen enfermos Deprimidos Amargados Y frustrados Están aquí en la tierra Para atender la llamada de su alma Eso es lo que los hará libres y felices ¿Por qué les resulta tan difícil entonces? Porque están luchando con su propia luz Incluso mientras me escuchan o leen estas palabras Su luz les atemoriza Y ese miedo los lleva a resistirse A ocultarse, a amoldarse A lo que consideran adecuado y correcto Ese miedo cimienta los muros defensivos Que han levantado a vuestro alrededor Sin embargo Perciban que su alma es más fuerte que nunca Y que quiere nacer en la tierra Aquí y ahora Sientan ese ardiente deseo de su alma Y la alegría y dicha que lo acompañan Ese fuego interior no sabe de dudas Está lleno de pasión Se enardece y les inspira Por tanto Deja que arda Deja que el fuego La luz de vuestra alma Fluya a través de ustedes Sientan que los envuelve y Acógenla en su cuerpo Inhalen quienes son No le deben a nadie Justificación ni explicación alguna Por ser quienes son Soy lo que soy Esta es mi esencia Mi ser En el transcurso de la vida Cada uno de ustedes Ha sentido como se tambaleaba Esa creencia fundamental En todos ustedes Ha quedado dañada La confianza absoluta en ese Yo soy lo que soy En algunos casos Ese daño Tuvo lugar antes de que Iniciara vuestra vida actual Pero también Pudo suceder en vidas pasadas En las que la herida sufrida Tanto mental como física Les afectó y oscureció Su capacidad de reconocerse Así como su luz original También pudo suceder que Al nacer en esta vida Aún recordaran Vuestra propia luz Pero luego No consiguieran Mantener vivo su recuerdo Su entorno Regido por el miedo El odio La inseguridad Y la duda Terminó haciendo Mella en vosotros Todos conocen El sentimiento De haber perdido El camino propio Y eso es Lo que los ha llevado A buscar la luz Fuera de ustedes Tal es el destino De prácticamente Cualquier niño Porque Cuando empiezan Vuestra vida En la tierra Todos son vulnerables De bebés Todos son física Y emocionalmente Frágiles Por lo que Instintivamente Buscan y confían En la información Que les llega De vuestro entorno Algo que hacen Por más de un motivo Por un lado Ansían envolverse En el calor Del amor Como si De una cálida Manta Se tratara Buscan Esa confianza Y seguridad Que Todo niño Anhela También puede ocurrir Que Cuando volvéis A encarnar En la tierra Vengan Con un profundo Miedo Sobre todo Si cargan Con heridas Y cicatrices De vidas pasadas Lo que explica Que tengan Esa insaciable Necesidad De sentirse Amados Y Protegidos En su infancia Os volvéis Entonces Hacia las personas Que los rodean Con la esperanza De recibir De ellas Luz Y fortaleza Hay otro motivo Por el que Os volvéis Hacia la gente Que los rodea Y que no tiene Que ver Con esperar Recibir Sino Con querer Dar Todos Ustedes Son almas Sensibles En vuestro Corazón Y en su Espíritu Hay una Hondura Tal que Incluso Siendo aún Bebés O muy Pequeñitos Tienen una Percepción Muy sutil Del mundo Y de las Personas De vuestro Entorno Aunque Su cerebro Físico No esté Entonces Del todo Desarrollado Sus sentidos Si lo están Su corazón Está abierto Y perciben El dolor De sus Padres Así como La energía Negativa De su Ambiente Y de alguna Manera Llevados Por el Difuso Recuerdo Del propósito De su Alma Sienten El impulso De ayudarlos A sanar Y A resolver Sus Asuntos Así Como De crear Armonía En sus Vidas Desean Ayudar A sus Padres Llevándoles Luz Y como En ese Momento Están Aún Muy cerca De la Otra Dimensión De esa De donde Ustedes Y su Alma Provienen Ese Impulso Es Muy fuerte Llevados Llevados A la Vez De ese Anhelo De cuidados Y Validación Y del Intenso Impulso De querer Sanar Elevar La Conciencia Y dar Corren El riesgo De quedar Atrapados En el Mundo Que los Rodea De una Forma Que puede Llegar A ser Y así Ha sido Sumamente Dolorosa Porque Con esta Tierra Pueden Perderos Tanto En el Deseo De dar Y de Querer Sanar Vuestro Entorno Como En el Deseo De Obtener Atención Y Luz Del Exterior Esa Temprana Pérdida De su Auténtico Yo Sucede Porque Aún No se Dan Del Todo Cuenta De Quienes Son Ni De Qué Manera Se Distinguen Del Mundo Que Los Rodea En Ese Deseo Medio Consciente De Querer Dar Y Recibir Terminan Confundidos Acerca De Ustedes Mismos Y De Quienes Son Porque Acaban Dependiendo Del Mundo Exterior Empiezan A Relacionar El Dar Con El Recibir Confían En Que Si Comparten Desinteresadamente Con Los Demás Si Simpatizan Y Empatizan Con Ellos Y Los Animan Y Curan Reciben De Vuelta La Comprensión Y La Seguridad Que Tanto Anhelan Así Así Como El Reconocimiento De La Luz Que Realmente Son En Un Mundo Que Les Resulta Ajeno Antes O Después Descubrirán Y Se Darán Cuenta De Que Esta Forma De Abordar La Vida Hace Que Se Extravíen Y Ese Descubrimiento Es Doloroso Porque Cumplir La Misión De Su Alma Pasa En Parte Por Compartir Su Luz Y Transformar La Energía Negativa En Armonía Pese A Ello Convertirse De Hecho En Un Trabajador De La Luz Consciente De Sí Mismo Requiere Que Abandonen Esa Dinámica Más O Menos Consciente De Dar Y Recibir Así Como El Deseo De Obtener Luz Y Fuerza Desde El Exterior Deben Liberarse De Esa Necesidad Para Empezar Realmente A Brillar Desde Vuestra Propia Esencia Desde Las Entrañas De Su Propio Ser Cualquier Forma De Dependencia Del Mundo Exterior Acaba Por Alejarlos De Su Alma Así Pues Su Camino Los Lleva Primero A A Aceptar Su Soledad A Ser Un Yo Antes De Poder Conectar Con Como Adultos Tan Pronto Emprendan El Camino De La Espiritualidad Se Encontrarán Con El Reto De Afrontar Los Viejos Miedos De Su Niño Interior Ese Que Ha Estado Buscando Seguridad En El Exterior Y De Darle Ustedes Mismos Lo Que Necesita Tal Es El Gran Paso Que Deben Dar Muchos Trabajadores De La Luz Como Ustedes Se Preguntan Por Que Se Sienten Tan A Menudo Solos E Incomprendidos Por La Gente Que Los Rodea Ya Sea Su Familia Biológica O Más Tarde Los Compañeros Del Colegio Y Del Trabajo ¿Por Que Tengo Esta Sensación De Ser Diferente Y Yo Les Digo Que Forma Parte De Su Camino Del Camino De Vuestra Alma Atravesar Una Larga Etapa De Soledad La Vivencia De Esa Soledad Será Lo Único Que Les Permita Descubrir Como Así Haréis Que Son Ustedes Mismos Quienes Tienen Que Prender Vuestra Llama Su Luz Esa Soledad Es Como Un Túnel Que Atraviesan Que Deben Atravesar Para Independizarse De Verdad Del Mundo Como Dice La Expresión Estar En El Mundo Pero No Ser Del Mundo Ser Del Mundo Significa Que Se Dejan Influir Por Las Exigencias Ajenas A Ustedes Como Por Ejemplo La Necesidad De Ser Reconocido Y Aceptado O No La De Tener Éxito O No Este Ser Del Mundo Los Aleja De Su Alma Por Por Ello Les Voy A Pedir Que Se Tomen Un Momento Ahora Para Cuidar Completamente De Ustedes Mismos Imaginen Que Desde Vuestro Interior Irradia Esa Luz De La Que Les Hablaba Antes Esa Luz Que Tanto Desea Brillar Libre Y Sin Trabas Por Encima De Sus Miedos Más Arraigados Y De Vuestra Necesidad De Seguridad Y Protección Acepten Esa Necesidad En Su Totalidad Envolviéndola En El Calor De Su Alma Y Su Corazón Sientan A Vuestro Niño Interior En Su Regazo O Junto A Su Corazón Perciban Sus Heridas Y Cicatrices De Dolor Pérdida Y Miedo Pero Perciban Al Mismo Tiempo Lo Grandiosa Que Es Su Luz Y Cómo Ilumina Completamente Al Niño Cómo Lo Sacia Vuestro Niño Os Ha Esperado Durante Largo Tiempo Cuando Lo Alimentan Con Su Luz Aquí En La Tierra Sanan Viejos Traumas Del Pasado Y Crean Independencia Sientan Al Hacerlo Cómo Lo Sostiene La Poderosa Energía De La Madre Tierra Bajo Vuestros Pies Quiere Acogerlos Son Bienvenidos En La Tierra Dejen Que La Luz Fluya A Través De Ustedes Y Se Conecte Con Ella Mientras Cuidan De Vuestro Niño En Lo Más Profundo De Vuestro Ser Y Le Dan Lo Que Necesita Dejen Que La Luz Fluya A Través De Sus Pies Y Sientan Que La Madre Tierra Les Da La Bienvenida Aquí Y Ahora Gracias Espero Que Este Mensaje Sea De Provecho En Tu Vida Si Te Gusta El Contenido Del Canal Te Invito A Suscribirte Dejar Un Like Y Un Comentario Así Ayudamos A Difundir Este Valioso Mensaje Si Quieres Encontrar Más Hermosos Mensajes Como Este Te Invito A Disfrutar De La Lista De Reproducción Llamado Canalizaciones Te Envío Un Fuerte Abrazo